Bueno, el segundo semestre del año arranca con una consulta, el tema del doctor Armando Zacarías, colaborador de este espacio y a quien le damos la más cordial bienvenida. Estimado doctor, le escuchamos, bienvenido. Muy buenas tardes, Justina y José Ángel. Les envío un cálido saludo, así como otro para la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. Pues sí, la segunda mitad del año ha dado inicio, el proceso electoral terminó, pero los problemas de estructura y organización de las políticas públicas que hemos tenido desde 2018 siguen vigentes. La economía no ha logrado recuperar los niveles anteriores de 2018, el interés debilitado de inversionistas para atraer inversión privada internacional. No logra establecer la crisis sanitaria que generó la pandemia, en la que de acuerdo con las confusas señales gubernamentales, no se sabe con certeza si tienen algún esquema de contención adecuado, porque el cambiante humor del semáforo de la pandemia no termina por decidir pasos firmes y consolidados. Estamos en el inicio de un rebrote moderado, pero un rebrote de la pandemia. Por otra parte, la seguridad del país definitivamente no ha existido ningún tipo de avance palpable, salvo la intangibilidad discursiva que menciona el éxito sobre este peligroso y delicado asunto. La última parte del año pasado, y en lo que va de este, dos temas tuvieron preferencia de comentarios. Por una parte, la evolución e intentos de contención de la pandemia, y por otra, de manera progresiva, fue el proceso electoral. De esta forma, la agenda mediática se concentró en esos dos elementos como los más destacados. Independientemente de que los otros asuntos problemáticos estaban presentes, la narrativa de los diferentes niveles de gobierno y de los partidos políticos estaba concentrada en las dos líneas principales, la pandemia y la elección. Es decir, no desaparecieron los demás problemas. De hecho, mantuvieron la agudeza y gravedad que tienen, pero no tuvieron la atención mediática como los de mayor interés. El número de crecimiento en infecciones por el SARS-CoV-2 y la construcción de la planadora electoral para el 6 de junio definitivamente fueron la tendencia de mayor cobertura y de mayor atención en el primer semestre del año. La agenda tuvo una mayor concentración en la dinámica estrictamente política que técnica. Durante ese periodo, diferentes elementos importantes tuvieron lugar en la consolidación de proyectos de las economías mundiales para tratar de restablecer ritmos y propósitos de estabilización de las economías nacionales y, evidentemente, de las globales. En nuestro país, aún sin tanta visibilidad, también se pusieron en movimiento algunas estrategias de fortalecimiento de las bases de la economía. De esta forma, la economía mexicana, en términos generales, como en el resto del mundo, sufrió una crisis y un estancamiento durante 2020. Sin embargo, no dejaron de fluir recursos para los programas sociales que iban en paralelo con el afianzamiento de una línea política que se identificaba con un partido político. Los escasos incentivos para la economía de proyectos que no fuesen los de este sexenio, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Refinería Dos Bocas y el Tren Maya, contaron con muy poco apoyo y con gran vilipendio gubernamental. Dentro de las líneas de trabajo, la inversión extranjera y la nacional constituyen dos ejes importantes del mantenimiento de flujos comerciales y del sostenimiento de la estructura económica del país. Así se pudo observar que un elemento relacionado con la inversión internacional de nuestro país tiene que ver más con el piso que ofrece el Tratado Internacional de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y los proyectos asociados a ese pacto que a las políticas cambiantes de proyección de la economía de nuestro país. Sí, hay una diferenciación importante entre la inversión internacional y la inversión nacional. Los dos niveles tienen ritmos distintos y proyecciones temporales diferentes. En tanto que existe una campaña de demostración contra los inversionistas locales desde el gobierno, por otra parte se les reclama la timidez de inversión en nuestro país. El techo que ofrece el T-MEC y desde luego los proyectos que vienen asociados entre los tres países, independientemente del humor gubernamental, ofrece una perspectiva más de largo plazo sobre líneas particulares de inversión en nuestro país, que más de un proyecto en nuestro país, como ya se dijo, se trata de una proyección sobre un tratado internacional. Por otra parte, la crisis sanitaria, que no solamente operó con el errático y confuso manejo gubernamental en sus inicios de la pandemia, ahora resurgen temas como el desabasto médico generalizado, producto de decisiones con mayor contenido ideológico que de estructura profesional y técnica, y que tiene el sector salud con grandes y poderosas carencias que solamente se han resuelto de manera discursiva, pero sin medicamentos en las estanterías de los centros de salud. La gravedad de este manejo se traduce en pésima calidad de vida de quienes padecen graves enfermedades, como entre otros, los niños con cáncer, a quienes además se les acusa de estar dentro de una estrategia orquestada de alcance latinoamericano y de intenciones golpistas. La seguridad en el país, que fue una materia de la que jamás pudo es votar un proyecto razonable, el anterior secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y ahora gobernador electo por Sonora, dentro de esta perspectiva, la percepción de seguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, 66.4% de la población de 18 años en este país considera que vivir en sus ciudades es inseguro. Las ciudades con mayor proporción de población que siente inseguridad fueron Frenillo, y Catepec de Morelos, Cuernavaca, la delegación Gustavo Amadero, Uruapan y Guadalajara. El Instituto para la Economía y la Paz es un laboratorio de ideas mundial con sede en Sidney, Australia y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya. Este instituto consideró que el impacto de la inseguridad en la economía de México ascendió a 4.71 billones de pesos, lo que equivale al 22.5% del PIB. De aquí se deriva, de acuerdo con ese organismo, que la mayoría del impacto económico, el 47.4%, corresponde a homicidios, casi ocho veces el promedio mundial. El segundo semestre comienza y los problemas seguirán presentes en la dinámica del país, pero el primero de agosto se llevará a cabo la consulta popular para responder a la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, a lo que a esta actividad se convoca a todo el país? De acuerdo con la Constitución, si a ver elementos que sustenten la preconfiguración de hechos delictuosos, como se presume en el caso de los expresidentes, por ejemplo, enriquecimiento inexplicable, no se requiere una consulta, sino el armado de carpetas de investigación y proceder de acuerdo con las formalidades y términos que se establecen para la promoción de estos procedimientos. La consulta constituye un elemento más para generar una sensación de contacto con las políticas públicas, pero que costará aproximadamente 528 millones de pesos del erario público, según lo establecieron Carla Humphrey-Jordan y Uck Dick Espada-Hancona, consejeros del Instituto Nacional Electoral. Así pues, el segundo semestre, con sus variancias respecto del primero, se desarrollará con la misma metodología de atención sobre la consulta, a pesar de que ni la economía ni la crisis sanitaria logren tener elementos de clara contención. Así pues, el ejercicio de las políticas públicas sigue su camino, pero viendo por el retrovisor. Así las cosas, Joséfina y José Ángel, ya habrán nuevos temas para analizar, pero por el momento les agradezco la amabilidad de este espacio y les mando un cálido saludo, así como otro para la amable audiencia del sistema universitario de radio y televisión. Buenas tardes y muchas gracias.